Queridos amigos, soy el padre Ángel Espinosa de los Moteros. Es un placer estar con ustedes para tocar un tema que creo que es muy importante. Yo me dedico a dar 20 mil consejos matrimoniales. Ustedes conocen mis charlas, saben dónde buscarlas. Pero hoy quisiera resumirles así en poquísimos minutos no lo que hay que hacer para tener un bonito matrimonio, sino lo que nunca, por ningún motivo, debes hacer. Y yo me permito dar consejos matrimoniales. Ustedes dirán, habla mucho del matrimonio y ni siquiera está casado. Lo hago precisamente por la cantidad de cosas y de testimonios que escucho y que atiendo todos los días. La experiencia que te transmito no es la mía. Es la de, hoy por hoy, cientos de miles de personas. ¿Qué es lo que por ningún motivo te debe pasar? Nunca se duerman sin terminar una discusión. Es muy sabio. No te puedo decir, ya, cállate, me tengo que dormir. Nunca se duerman. Aunque no lleguemos a la solución, pero por lo menos con toda la bondad del mundo, seguimos mañana, nos quedamos en esto. No dejen discusiones rotas. Segundo, nunca se griten. Gritar habla de lejanía. Yo grito cuando está la otra persona a 25 metros y le tengo que decir que se venga para acá. Pero si tengo a mi marido, a mi mujer, a un metro y medio, mientras más bajito, moderado y cariñosamente hable, mejor. Por si grito, es señal de que ya estamos muy lejos. Nunca hablen mal del cónyuge con nadie. Te vas a arrepentir. Ya fui y le conté a mi mamá que mi marido cometió un adulterio. Mi marido y yo muy probablemente nos vamos a arreglar porque la gente se arregla, porque tenemos capacidad para perdonar. Ahora es mi mamá la que no podrá volver a ver a mi marido en su casa y le hará la guerra y esto será un infierno. Y fui yo la culpable. Fui yo el que le conté a un amigo que mi mujer me ofendió gravemente. Sin saber que a mi amigo se le iban a subir las copitas cuatro días después y iba a ventilar, a ventanear, como se suele decir, algo que era una cosa íntima. Los problemas los solucionamos entre tú y yo. No se le cuentan a nadie. Cuando necesites ayuda profesional, busca un sacerdote, busca un terapeuta, busca un psicólogo católico que realmente los quiera ayudar. Nunca hablen ni piensen en singular. El otro día me pasó a mí. Le pregunté a un matrimonio. ¿Cuántos hijos tienen? Responde la mujer. Yo tengo tres hijos. ¿Y el cuántos tiene? Si me vas a contar un problema que hubo. Estos son mis hijos, esos son los suyos. Ah, ok, perfecto, especificamos. Pero los hijos son de los dos. Y responde ella, yo tengo tres hijos, padre. Esta Navidad la voy a pasar en Estados Unidos. ¿Y tu marido? Ah, claro, también. ¿Por qué hablamos en singular? Ustedes ya son una sola cosa, una sola cosa. Nosotros vamos a viajar. Tenemos dos casas. Tenemos cuatro hijos. Vamos a estudiar. Nos vamos a mudar. Todo es en plural. Somos dos. Que somos una sola cosa. Nunca discutan frente a los hijos. Importantísimo. Es más importante que papá y mamá se quieran a que papá y mamá quieran a sus hijos. Los hijos, a los hijos se les quiere gratis. No te estoy diciendo que no los quieras. Se les quiere gratis. Papá y mamá no se quieren gratis. Es una lucha de todos los días. Pues bueno, los hijos necesitan saber que sus papás se aman. Lo necesitan. Para sentirse queridos, protegidos, necesitan ver la unidad de esos dos. Cuando papá y mamá están mal, los hijos inmediatamente lo captan y comienzan las incertezas, las inseguridades, las desconfianzas, los miedos, el pavor al futuro. No discutan, no peleen delante de los hijos. Discutan de quién va a ganar, este equipo o el otro. Estupideces de todos los días, sí, chiquititas, pequeñísimas. No discutan ni siquiera de permisos, de posibilidades, de situaciones de la familia. Eso lo arreglamos tú y yo y después salimos y les damos la respuesta oficial. Porque cuando se discute delante de los niños, los niños se dan cuenta de que los papás ni siquiera están de acuerdo. Nunca pierdan el romanticismo. Ustedes cuando eran amigos se empezaron a gustar. Se hicieron novios. Tuvieron que luchar contra sus propias pasiones para no adelantarse. Me encantaba agarrarte la mano, la cintura, la espalda, un beso. Así comenzamos todos. Y ya que estamos casados, ni la mano, ni la cintura, ni el brazo, ni el beso, ni las salidas, ni el diálogo. ¿Qué somos? Un proveedor y una gerente de casa con tres hijos. ¡Qué horror! Un proveedor. Soy muy responsable, no falta nada en mi casa. Y yo soy la mejor gerente del mundo. Aquí todo funciona. Mis hijos estudian. La casa se mueve, avanza, trabaja, todo. ¿Somos eso? ¿Un proveedor y una gerente administrando las vidas de tres niños y que no nos quedemos sin comer? ¿O somos dos personas que se aman? Un complemento, una pareja. Nunca entren en conflicto con la familia del cónyuge. ¡Qué estupidez! Hablarte mal de las personas que tú más amas. Después de amarme a mí, me imagino que soy tu prioridad y tus tres hijitos. ¿Quién sigue de ahí? Mis papás. Mis hermanos. Te la pasas hablando mal de ellos. Te la pasas poniéndome en contradicción. Si tuvieras un poquitín de cabeza, solo un poquito, harías hasta lo posible por estar bien con los míos. Y yo por estar bien con los tuyos. Es la gente que te ama. ¡Qué tontería ponerte en contra de quien más amas y de quien más te ama! ¿Crees que ganas espacio y que ganas lugar? No te imaginas cómo lo pierdes. Y última, nunca se olviden de Dios. Tenía que haber sido la primera, pero la dejé al propósito, al final, para que sea la que más se te grave. Cuando Dios está presente, tenemos conciencia, tenemos fe, esperanza, tenemos amor, tenemos fortaleza, tenemos posibilidad de perdonar. ¡Quiten a Dios de sus vidas! Se acaba la fuerza, la gracia, las posibilidades. Entonces me encuentro conmigo mismo, con mis pasiones y no me alcanza la fuerza para perdonar, para dialogar, para luchar, para salir adelante. Queridos amigos, esos son los nunca. Ya en mis conferencias he dicho lo siempre. Todo lo que tienes que hacer para tener un matrimonio bonito. Pero estas nueve o diez cositas, que no se te pasen nunca, nunca. Que no caigas en eso, nunca se hace. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre. Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa Los Monteros. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete para más contenido. Y sígueme en todas mis redes sociales. Hagamos todo el bien que podamos. Que Dios los bendiga siempre.